Muy bien, con uno de los últimos vídeos que subí me estuvieron consultando, pues viste que te mostré que tenía ahora el Axe FX Turbo por el loop de efectos de mi amplificador, de hecho ahí lo ves que está conectado, sí, que estoy trabajando con el Colossus que está allá y con este Synergy para tener un sistema completamente estéreo, bueno, en base a ese sistema que estuve armando me preguntaron por qué, qué tenía adelante el amplificador, porque el Axe FX va solo por el loop de efectos, ya te dije, para hacer pitch, chorus, delay, reverb, armonizadores, todo lo que si te ocurra va por el Axe FX 3. Ahora, hay algunos efectos que suenan mejor por adelante el amplificador, guagua, obviamente, va, generalmente un afinador, hay algunos efectos de modulación que vas a poner también por adelante del amplificador, entonces me preguntaron qué es lo que hago al respecto, así que brevemente te voy a explicar cómo viene la cadena de audio adelante de mi amplificador, que esto es muy simple, es la guitarra, entra a esta pachera que podés ver acá, que es la PBC6 de Friedman, que no solamente es pachera, sino que es un buffer de altísima calidad, tiene pachera no solamente de conectores normales como TRS y como MIDI, así que un golazo, además de tener el buffer que lo podés prender y apagar, después de esta pachera me vengo al guagua de rack, que tenés 2 millones de posibilidades, yo uso un guagua fijo, básicamente que es la ecualización y todo el seteo que a mí me gusta, así que un golazo, y esto para los que no saben cómo se controla, se controla con un pedal de expresión que es igual a un guagua dublop, acá lo tengo en mi pedalera, lo ves y parece un guagua dublop común y corriente, pero es un pedal de expresión que te mueve el efecto del crybaby de rack. Luego de acá de este rack vamos a entrar al RG16 de RJM, que es un audio switcher, acá le vas a conectar racks, pedales, todos los efectos que quieras, básicamente yo acá suelo tener en el loop 1 un afinador, que en este momento no está conectado porque lo saqué, estoy afinando otras cosas, pero está en el loop 1, en el loop 2 tengo el Kili Compresor Pro, que es lejos el mejor compresor que existe en formato de pedal, esto es indiscutible, y después si llego a querer ubicar algún otro pedal en la bandeja, me sobra el espacio, lo puedo hacer y obviamente también me sobran los loops, así que puedo agregar todos los efectos que necesite, los coloco en la bandeja, los cableo al RG16 y los puedo switchear vía MIDI, apretando un botón o varios botones, según lo que yo quiera hacer, desde mi Mastermind GT10, así que desde ahí tengo todo súper controlado, y obviamente para alimentar los pedales uso fuentes Budulab, ahí hay una al fondo, hay un poco de polvo en la raquera, pero bueno, que se le va a hacer, eso es lo que estoy usando al frente de mi amplificador, una vez que salgo del último pedal, que vuelvo obviamente al RG16, de la salida del RG16 me vengo a la pachera de nuevo, porque tengo todos los puntos de entrada y salida acá, así que venís por el lado de atrás, entras, y salís por el lado de adelante, en este caso con este cable que podés ver acá, que es un Direct High Gain de Evidence Audio, y como se ve, se va al frente del amplificador, así que ahí tenés una breve descripción de lo que es toda la cadena de audio que tengo al frente de mi amplificador, que la puedo ir ampliando todo el tiempo, agregando pedales o lo que quiera conectar a través del RG16 de RJM, así que eso es todo por hoy, como siempre te digo, mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems, no tengo mucho más que comentarte en esta ocasión, si te sirvió este video, si te resultó útil, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal, también déjanos tu me gusta, compartida en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa todas las notificaciones con la campanita, nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. 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 Gracias.